Música Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niño si te pierdes Yo quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y voy tu al mano Mejor de ti Y siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido por ser feliz Que pides tú Que pides tú En la luz Música Todo aquello por lo que un día soñé Puede que me lancé hacia el vacío Como un día esté contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niño si te pierdes Que hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena Vives estrenando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti Mejor de ti Y siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y haz todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Mejor de ti Cielo La vida Cielo Cielo Gracias por ver el video